Entró la primavera y el calor en la región laguna ya se hace presente alcanzando temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, por lo cual el sistema de aguas y saneamiento de Torreón se prepara para el aumento del consumo del vital líquido que aumenta en esta temporada de calor hasta un 15%, según informó el gerente técnico de Cimas, Raimundo Rodríguez. Actualmente la red hídrica con el aumento de agua de 180 a 200 litros por segundo del proyecto federal Agua Saludable para la Laguna maneja 2.950 litros por segundo, quedando por debajo de la demanda de 3.050 litros por segundo que requiere la población torreonense en temporada alta de calor. Raimundo Rodríguez señaló que actualmente el Cimas trabaja en el mantenimiento de pozos y en la interconexión del agua saludable para poder brindar el vital líquido a todos los sectores de la ciudad. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.